Mucho gusto María Cecilia Paco Laura en todo lo que pueda, ¿yo? A mí no me gusta decir como que me mantengan, que venga que esto es todo para usted, ganarse una vida fácil, no. Voy a cumplir ocho años de estar trabajando, vendiendo los tintos aquí en el Parque de la Milagrosa. No ha sido fácil, porque cuando yo empecé, empecé con dos termos, que me hizo a mí como que para yo trabajar como de cuenta mía, porque yo trabajaba en empresas o trabajaba en una empresa y se me clonaron una tarjeta y se me robaron mi platica. Entonces usted sabe lo que es uno trabajar. Yo me puse a pensar, yo como me mato el loco, yo como me mato trabajando duro para ver que a mí me roben mi platica, eso no es justo, entonces yo me retiré. ¿Qué hice yo? No voy a vender tintos al Parque de la Milagrosa. Allá donde yo trabajaba no tenía estas cosas que tengo acá. Me levanto a las cuatro y media de la mañana, pero ya me pongo a organizar, organizo los termos bien fuiciosamente, ya ir por las aguas, porque es que aquí se prepara el tinto, es de Nescafé. Yo no hago tintos, pues no quiere decir, aquí hay muchas partes donde venden tintos deliciosos, hasta mejores que los míos. Pero yo trato de vender el mío también, de todas formas. A mí me estiman y me aprecian mucho, por la forma de ser, por la forma de atender a las personas. Porque usted atender a las personas no es tan fácil, maldejar a la gente no es fácil. Porque llegan unos, dígame un tinto. Y yo, un momentito, buenos días, buenos días, cómo está, bien, pues un tintico como un chulo. Ah, no, que a mí no me gusta eso. Ah, no, tranquilo, mi hijo, si no le gusta, tranquilo, pues hay muchas patrones de tinticos sin nada de ser grosero con la gente. Eso es lo que yo hago. Yo todos los días, gloria al Señor, yo no me voy con el bolsillo vacío para la casa. Allá llevo algo para poder tener de qué vivir. Me encuentran historias de papás, de los matrimonios separados, muchas historias. Y yo como, pues yo no doy consejos, no, pero si me toca hablar una palabra de aliento y la palabra viene del Espíritu Santo, como yo estoy en comunidad, entonces yo creo que la persona se vaya contenta. Vea, tómese un tintico, una aromática y la persona cambia de ambiente. Yo me iba a casar y una amiga me dañó el matrimonio. Una amiga. No, pues le hizo cuentos cien dedos y listo, y listo, no me casé y tampoco. Yo sufrí mucho, sí, porque una mala hogar es muy impresionante. Cuando a uno le juegan el corazón, pues usted sabe que uno sufre de igual forma. Pero no, pues eso ya pasó la historia, eso ya me resbala, eso no me va ni me viene. Pero Dios tiene una bonita historia conmigo. Ahora mi mamá y mi hermano enfermo no viven conmigo, viven en el Carmen de Ibar, en el campo, en una vereda. Entonces yo aquí trabajo, entonces yo aquí trabajo para, porque a ella hay que comprarle pañales, hay que comprarle cositas, cositas que necesita. Y también para mí también, para ponerme, para tenerme, sostener. Y ser una mujer emprendedora. La reina, vea. El milagro está hecho, si usted despierta, ya el milagro está hecho, y no usted poner de su parte. Tengo de todo un poquito, soy alegre, contenta. Hay veces me tengo, pues como todo en la vida, no más veces que siento, sí, siento, no, pero nada. Yo le echo tierra a todo eso y a lo que vinimos. Mi poder como emprendedora de ejemplo de vida, como mujer que soy, y me gusta que la gente también tenga una buena actitud. Gracias. 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 Gracias.